¡Duro! ¡Páralo! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Al hígado, polito! ¡Al hígado! ¡Sácale los ojos! ¡Mátalo! ¡Al hígado, polito! ¡Al hígado, polito! ¡Al hígado, polito! ¡Achácalo! ¡Puerte, polito! ¡Estrámbulalo! ¡Duro, polito! ¡Duro con el acero! ¡El cráneo! ¡El cráneo! ¡Dale, fuerte, polito! ¡Achácalo! ¡Caballero, cambie, destro! ¡Anda! ¡Verdad, señora! ¡Oiga, señora! ¡Es la emoción! ¡Es la emoción! ¡Es la emoción! ¡Eumenta! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Es la emoción! ¡No!